La parlamentaria andina Hilaria Zupa junto a asociaciones de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas visitan diversas instituciones del estado en busca de justicia y anunciaron que recurrirán a instancias internacionales. Yo no solamente ahorita estoy acompañando, yo soy hace años, estamos trabajando con ellas hace 14 años buscando una justicia que sea una equidad, que también llegue para la gente del campo, para la gente de los pobres debería ser la justicia, pero bueno, han archivado varias veces, dos veces en la fiscalía hoy se ha reabierto en el 2011, en octubre, y hasta ahorita todavía tampoco no hay pronunciamiento y nosotros hemos visitado otra vez a la fiscalía, hemos sido procurador supranacional también hemos sido a Defensoría del Pueblo, hoy estamos en el Congreso de la República porque no queremos que se archive más, queremos que se investigue este hecho y también estamos pidiendo este rezarzamiento de salud al ministro de salud y también estamos pidiendo también con la ministra de la mujer y queremos pues que el fiscal inmediatamente dé pronunciamiento para bien, para mal para que también nosotros podamos buscar otras vías para llegar a una justicia legal. ¿Alrededor de cuántas mujeres son las víctimas de estos casos y ustedes van a continuar luchando para finalmente asumir sus derechos? En la investigación son 300 mil mujeres pobres y campesinas del Perú es en todo el Perú este hecho y son 18 mil varones.